¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Dunnero Labrego. Quería enseñaros de nuevo este refugio para biodiversidad que tengo dentro del invernadero, este muro de piedra lleno de vegetación, con hierra, helechos, en la que diferentes insectos van a refugiarse durante el invierno y van a depositar sus huevos. Aquí podéis ver una ooteca, probablemente de mantis, que ha depositado aquí sus huevos y que probablemente en pocos días se inclusionarán y podremos ver mantis pequeñitas pululando por el invernadero. Así que nada, tenemos que fomentar la biodiversidad para que insectos beneficiosos protejan nuestros cultivos y estén sanos y fuertes.